El político y escritor español Antonio Cánovas del Castillo dijo Nunca me enfado por lo que la gente me pide, sino por lo que me niega Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Bueno, pues estas son de las citas así que quedan irrelevantes hasta que las ponemos en contexto Veamos de qué se trata el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Resulta que yo que quería hacer un bien, ahora estoy entre la espada y la pared Yo creí que lo conocía todo, pero cuando hay dinero por medio, siempre las personas me sorprenden Buenas tardes y bienvenidas Buenas tardes Denise, descríbeme quién es Vilma, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso Vengo a demandar a Vilma por la cantidad de 15 mil dólares que le presté y no me quiere devolver y yo los necesito ya Vilma, ella llegó a Venezuela a trabajar con mi familia hace muchos años y es parte de mi familia porque fue prácticamente quien me crió Me tocó emigrar a este país y vine con mi pareja, me dejó, me casé, hice mi vida luchando como muchos Luego Vilma se queda en Venezuela con mi madre, mi madre estaba en sus últimos días, yo no podía volver Vilma se encargó de darle el adiós a mi madre, cosa que le agradezco Yo estando aquí, le enviaba dinero y lo que necesitaran Luego que mi madre fallece, Vilma llega a los Estados Unidos, se queda en mi hogar con su hijo Un aproximado de dos años hasta que ella logró estar estable Luego Vilma se fue independiente y quedó nuestra amistad, como le dije, es más que una amistad, es mi familia Vilma, un día me llama llorando, llega a la casa desconsolada, que tiene un gran problema Yo le digo a Vilma, ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? Me dice que la policía llegó a la casa informándole que su hijo se encontraba en un coma por drogas Que ella necesitaba 15 mil dólares urgente Cuando yo veo a Vilma desesperada, yo dije, Vilma yo te ayudo, yo te las doy, no hay ningún problema Ok, yo no lo pensé doctora, el error está en que el dinero que yo utilicé era de mi esposo que tenía conmigo O sea, dinero, fondos matrimoniales de tu esposo y tuyo Exacto, que lo teníamos para algún tipo de emergencia Vilma y yo acordamos en que ella me iba a firmar una letra, que yo le di un plazo de dos años o antes, que ella pudiera pagarme ese dinero Y ahí tienes el pagaré que te firmó, ella te firmó un pagaré Aquí lo tengo Ah, déjame verlo, por favor Ok, gracias No, usted Se afirmaron como si fuera un documento de préstamo Donde ella tenía dos años desde el día mayo 12 del 2016 Para pagarte esta suma de 15 mil dólares Pero no han pasado dos años Ok, le explico doctora Ok Aquí es donde viene el problema Se ocurre que mi esposo tiene a su hijo en República Dominicana Y se da la emergencia de que el hijo de mi esposo cae en problemas de justicia Mi esposo va al banco a buscar el dinero y el dinero no está Pero entonces tú no le dijiste a tu esposo que habías hecho el préstamo No, no pensé nunca que tan rápido se iba a presentar una emergencia Ay, pero hija, la vida es así Sí, entonces yo no lo pensé, es su hijo, era su hijo Claro Yo tenía que ayudar a Vilma como ella lo ha hecho conmigo Claro Ok, luego de eso mi esposo me dice, ¿dónde está el dinero? Le comento lo que sucedió Él me dijo, yo quiero mi dinero ya o me das el divorcio Ok, intenté hablar con Vilma, le dije Vilma, le coloqué tres opciones Le dije, vende la casa ¿Qué casa? La casa donde ella vive Le dije, vende tu casa ¿Es de ella? De su madre, de su madre Ok Ok, por eso, ella me dio sus argumentos, ok, perfecto Luego le dije, pide un préstamo en el banco No, no lo aceptó Y finalmente yo le digo Que entonces saque a su hijo de la clínica privada Donde lo tiene y lo coloque en una pública Porque así como yo la ayude a ella Yo necesito que ella me ayude a salvar mi matrimonio Y el hijo de mi esposo Pero Vilma se niega a ayudarme Ok Pero Vilma está en toda su razón Ella tiene un pagaré que le da dos años para pagar Dos años máximo, doctora Ahí no dice fecha Dos años máximo o antes No dice dos años o menos Se me presenta bien el problema Pero el mínimo es dos años Bueno, yo te entiendo, escúchame Ya Tu fallo fue no hablar con tu marido Sí Tú lo sabes, ¿no? Sí, señor Bueno Vamos a ver cómo responde Vilma Bueno, doctora Nosotros somos como familia Muchos años yo trabajando para su mamá La vi crecer Casi se crió con mi hijo Ella me lo dijo Bien Yo, doctora, le digo Yo cuando hablé con ella Le dije que en menos de un año Mi madre, yo la tengo enferma Y está viejecita Me le dieron poco tiempo de vida Ok Yo le dije que con la venta de ese apartamento Yo iba a pagarle su dinero A liquidar No esperábamos No esperábamos que esto sucediera Exacto Aguanta ahí un momento, Vilma Que voy a hacer un corto receso Necesito hacerlo por tiempo Pero cuando regresemos Retomamos desde aquí Porque aquí estamos viendo ya Que tú estás contando Con el departamento de tu mamá Que dice que le queda poco tiempo de vida Pero uno no sabe cuánta vida Le queda a nadie en este mundo Regresamos después de este corto receso Porque no es madre Por eso tiene ese sentimiento tan vacío ¿Cuál sentimiento? Yo me metí a lo dejo con mi esposo Para ti A ti no te importa 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 Y Vilma fue a parar a Venezuela, donde fue empleada por la familia de Denise. Ella estaba con su hijo, que era pequeño en aquella época. Y ella básicamente crió y atendía a la familia, etcétera, etcétera. De hecho, cuando Denise viene para Estados Unidos, Vilma se queda en Venezuela cuidando a la mamá de Denise hasta que ésta muere. Eventualmente, Vilma viene a Estados Unidos con su hijo. Está un tiempo en casa de Denise, que ya está vuelta a casar, tiene un matrimonio con un señor. Y está ahí un tiempo hasta que se independiza y se muda sola, aparte. Un día la contacta, le dice, tengo una emergencia increíble. Me llamó la policía, que encontraron a mi hijo inconsciente de una, está en coma, por sobredosis de droga, etcétera, y necesito 15 mil dólares. Y está, le dice, yo te ayudo, somos familia, no hay problema. Con la mala suerte que al hijo del esposo de Denise tiene un problema enfrentando a la ley, y el hombre va al banco a buscar el dinero y no lo encuentra. Le reclama a la mujer y ella le dice, ups, yo le presté ese dinero a Vilma. Y no me lo tiene que devolver dentro de dos años. Y el marido le dijo, o me buscas el dinero o quiero el divorcio. O sea que ella está metida entre las patas de los caballos, porque de hecho no le contó al marido que había prestado el dinero a Vilma. Ok, entonces tú me estás diciendo que tu mamá, que está muy enfermita, y le han dado poco tiempo de vida, tiene un departamento. En el que vivo yo también. En el que usted vive también. Que va a ser mío. Usted es su única heredera. La única heredera, pero mi mamá está viva. Claro, tu mamá está viva. Y entonces usted lo que piensa es que cuando mamá fallezca de su enfermedad o lo que sea, usted hereda este departamento. Bueno, el médico me le dio seis meses de vida. Ok, perfecto. Y precisamente por eso es que lo pongo en el medio, porque entre nosotras hay mucha amistad, hay mucha familiaridad, y no quisiera, yo en ningún momento me niego a pagarle su dinero. No, no, yo sé que no, si no me hubiera fumado esto. Exactamente, no puedo. Ok, perfecto. Entonces, existe la posibilidad. Doctora, usted me disculpa. Yo ese dinero lo cogí para ingresar a mi hijo. Yo tengo a mi hijo que desde los 17 años cayó en droga, doctora. Yo llegué aquí a este país solita con mi hijo. Ella me ayudó y José también me ayudó. De ahí salí en adelante, empecé a trabajar, mi hijo me cayó en droga. Yo he tenido a mi hijo cuatro en cuatro programas diferentes, doctora, del gobierno, que le agradezco infinitamente a este país por haberme lo tratado de ayudar. Pero no ha funcionado. Pero no ha sido efectivo. ¿Qué pasa? Este es pago, doctora. Este es un tratamiento pago en el que ya, ya yo veo los cambios. Y solamente pega 40 días. Esa es la primera vez que yo veo mejoría en mi hijo. Por eso es que yo le estoy pidiendo que lo saque de la clínica. Entonces, ¿qué pasaría si tú lo sacas? Muerta únicamente. Momento, momento. Si tú lo sacas del programa. Me voy a ir apatrado, doctora. Aparte del daño que va a sufrir a su progreso. Pero si ella está mejor. Pero te devolvería dinero. Ella no entiende. Sí, le devuelven, doctora. Mira, doctora, aquí yo tengo. Por favor. Le devuelven. Aquí yo tengo el contrato. No importa la cantidad que le devuelvan, doctora. No importa. Con eso yo puedo resolver algo. ¿Qué hice con la clínica donde tengo el niño? Con lo que diga el contrato, lo que le devuelvan, ¿eso a mí me sirve? ¿A ti te sirve? No. ¿A qué le sirve? Tú lo único que estás pensando es en ti. En el caso de que no se complete el tratamiento, se cobrarán los tratamientos que se hayan usado. La estadía en la clínica más un recargo de un 15% del costo total. Y el costo total fueron 18 mil dólares. Porque también están mis ahorros, doctora. Yo estoy sin trabajo en este momento. O sea, que si tú lo sacas antes de tiempo, te dieran algo. Que a mí me pueden servir. Como 8 mil 500 dólares. Ya. Tuve la opción de ir al banco y pedir un préstamo, pero estoy sin trabajo, doctora. Y mi economía es pésima. No te van a dar un préstamo. Vendiendo el carro y alguna ropa y alguna prenda no puedo resolver nada. Ya lo puede sacar de la clínica privada. No lo voy a sacar, Denise. Porque ya está mejor. Eso es lo que ya no entiendo. Yo a ella la ayudé. Porque ella no me puede ayudar a mí. Pero ella habla de ayuda. Ella habla de ayuda, doctora. Ella habla de ayuda. No se acuerda todo lo que ha pasado. Que no se acuerda de mi vida. Claro que me acuerdo. No te acuerdas, Denise. No te acuerdas. Y eso que son casas de familia y se quieren tanto. Horrible. Ay, Dios mío. Es horrible. Cuando de dinero se trata el mundo. Claro, doctora. Porque tú intentas hacer un bien y resulta que no, no puedes. Perdóname. Tú hiciste un bien. ¿Tú crees que hiciste un bien? Sí, lo hice. ¿Quién está bien? Sí, lo tienes, sí, lo tienes, porque no quieres ayudarme. No me quieres ayudar. No te voy a ayudar. Oye, está... ¿Quién te ayuda? Silencio. Yo te ayudé. Silencio. Que estamos hablando de 15 mil dólares. Por Dios. Ay. Por favor. Esto no estamos hablando debido a muerte. Para mí sí. Estamos hablando de dinero. Testigos. Yo tengo una evidencia, doctora. Que se la di a producción. Y quiero que la vea ahora, por favor. Déjame pasar. Ah, vamos a poner primero la evidencia de la demandada, por favor. Gracias, doctora. Gracias a mi madre y a este lugar, porque mi mamá se sienta feliz hoy por hoy porque me metió en este lugar y he cambiado. Ahí se ve, doctora. Ahí se ve. No está inmóvil. Lo puedes sacar y lo puedes colocar en otro lugar. No quiere, no quiere ayudar. Eres mala. No soy mala, por lo largo tu hijo está aquí. Este programa se viene... Y este programa se viene dejado que todo. Por eso tu hijo está allí. Está mejor por mí. Lo dijiste. Lo has metido en varios lugares. Lo has fusionado. ¿Por qué es así? ¿Por qué es una enfermedad? Eso no es una enfermedad. Eso es un vicio. Eso es una enfermedad estúpida. Argumentate. Pasemos al testigo de la demandante. Porque no es madre. Por eso tiene ese sentimiento tan vacío. ¿Cuál sentimiento? El que sí pude. Es como tu hermano. Te criaste a escobés. Sí pude. Al otro lo conociste ayer. Yo me metí a un hermano con mi esposo para ti. Sacarte de su mano de tu hijo. Y así no te importa. A ella no le importa, doctora. A ella no le importa, doctora. O sea, ¿de qué me sirve a mí ayudarla? Eso es el empezar del tratamiento. Voy a hacer un corto receso para ver si las litigantes pueden calmarse un poco y ubicarse. Es que da dolor, doctora. La solución en este caso es el tínico. No solo el dinero. Hacemos un corto receso y regresamos. No solo el dinero, doctora. Así te cuida tu madre. No solo el dinero. Ok. Pero entonces ahora me lo estás acusando como que mi hijo era cómplice del asesinato. Entonces tengo que buscar 20 mil dólares para salvarlo prácticamente. Yo no tengo culpa de que se la haya presentado a ustedes. Yo no fui la que lo venía a ustedes. Pero tú tienes opciones. Tienes opciones. Tienes opciones. Tienes opciones. Tienes opciones. La señora realmente era empleada en casa de Denise en Venezuela. Y cuidó a su madre y la vio crecer a ella. El tema es que la señora tiene un hijo que desde los 17 años le cayó en droga. Ahora tiene... ¿Qué edad tiene ahora? 27. 27. Pobrecito, parece un viejito que tiene 40. Ha estado en 20 lugares públicos de rehabilitación y no le funciona nada. Esta última vez lo encontraron en coma. Esta vez ha funcionado. Fue horrible. Lo último. Y ella pensó que en un lugar privado iba a tener más oportunidad de salir de este lío. Le costaba 18 mil. Ella nada más tenía 3 mil. Y le pide a su amiga que la ayude. Y la amiga le dice, sí, no hay problema ninguno. Ahora el esposo dice, ella la tiene amenazada. Que si no consigue el dinero, se va a divorciar. Y ella quiere salvar el matrimonio. Porque la propuesta que le hace a la señora de sacar al hijo de rehabilitación es descabellada. El chico está progresando en este momento. El hombre está progresando. Y sacarlo sería, pues, ponerle la condena de muerte. Para que lo ponga unos puntos. Y ella no tiene trabajo, no puede buscar un préstamo, no tiene bienes. Tiene un documento que le permite pagar los 15 mil dólares en dos años. Y nada más han pasado meses. O menos, doctora. Es que no ha pasado meses, doctora. Solo hace 40 días. No sigas con el menos. Solo hace 40 días. Yo me diría que el menos significa menos si tiene el dinero mínimo dos años. El miedo tuya es perder a tu santo. Aquí está este señor. ¿Cómo se llama usted, señor? José. ¿Y usted quién es? Soy el esposo de Denise. ¡Ah! El esposo de Denise. De oro. Yo te ayudo a ti y a tu hijo. Dígame, yo agradezco. ¿Qué pasó aquí? Cuéntame. Pero no de esta forma. Bueno, primeramente me siento desolucionado con mi esposa por lo que hizo sin contármelo. Ve, ya la confianza ya te sabe. Yo me sentiría igual. La cosa es que mi hijo, que es un orgullo para cualquier padre, que nunca se ha portado mal, ha sido decente, bien educado, estudioso, trabajador y todo eso. Ve, hoy estudiante de medicina, se fue con un amigo a una fiesta. Ve, entonces, ¿sabes cómo pasa? Entonces, se apartaron, pero entonces, de repente, el amigo se metió en un problema y mató a una persona. Y mi hijo no lo sabía. Entonces, cuando se va en el carro, tú sabes, mi hijo no se te fue con él, pero entonces ahora me lo está acusando como que mi hijo era cómplice del asesinato. Entonces, tengo que buscar 20 mil dólares para salvarlo prácticamente. Entonces, yo necesito el dinero, sea como sea, tiene que aparecer el dinero de una manera u otra. ¿Por qué? Porque yo quiero salvar a mi hijo. Yo no tengo culpa de que se la haya presentado a ustedes. Yo no fui y le robé el dinero a ustedes. Que no suena solo en los prestados. Nosotros tampoco tenemos culpa de un problema. El dinero está consumado. El dinero está consumado y no tengo dónde sacarlo. No tenemos culpa. Vamos a invitar al doctor Angel Leal a buscar otra mente legal a ver si me ayuda. Porque esto está complicado, les digo la verdad. Y a la doctora Faride Ramos, para hablar un poco de las consecuencias de retirar a este chico de este tratamiento que aparentemente le está funcionando, le está haciendo bien. A ver, doctora Ramos, usted escuchó el historial más o menos del hijo de la señora. Ahora, ¿qué representaría sacar a este chico de este tratamiento para que le devuelvan 8 mil dólares? Bueno, el tratamiento hasta el momento ha sido exitoso, como bien lo ha dicho la mamá. El riesgo de recaída es bastante alto con cocaína o crack, que vienen siendo casi los mismos componentes, hasta un 94, 95%. Porque es demasiado adictivo. La persona necesita tener esa sensación de hiperactividad, de insomnia. Entonces, es demasiado, digamos, el riesgo de que él vuelva a recaer. O sea, que sería casi mortal. Sería casi condenarlo al recaer. Si lo sacamos de un programa, ¿qué le está funcionando? Correcto. Sobre todo, ya él tuvo complicaciones, él estuvo en coma. Él me tuvo en coma. Puede tener un infarto cerebral, puede tener un infarto a nivel cardíaco. ¿Hay tantas diferencias entre los programas públicos y los programas? Sí, sí las hay, porque yo he tenido a mi hijo en cuatro públicos y lo tengo ahora en esta paga. El público es eficiente, doctora. Es cuestión de, me imagino que de atención, ¿no? Pero son pocos empleados para muchos. Hay mucha adicción en este país, doctora. Hay que entrar en ese sitio. Ella no entiende, ella no sabe, ella es ignorante, ella no sabe lo que está diciendo. Claro, ignorante eres tú que no te ponen en la posición de él. Es un ignorante. La posición de él. Me da muchísima lámina, yo le he pedido a que usted venga aquí. Haga silencio, por favor. Realmente para que me ayude. Porque esta es una encrucijada. A mí no me cabe duda de una cosa. Hay algo que no me cabe duda. Esta señora tiene dos años para pagar ese dinero. Totalmente de acuerdo, doctora. Porque lo que pasa es, y si es permitido, el documento rige. Y hay que guiarnos por lo que dice el documento. Y claramente el documento dice dos años o menos. Tal vez si hubiesen puesto explícitamente a voluntad, pagadero a voluntad del tenedor, en ese momento ella pudiera exigir de inmediato el pago. La ausencia de esa frase, a voluntad del tenedor, considero yo que el plazo máximo es de dos años, con la posibilidad de un pago anterior, pero sin definir concretamente en qué momento se puede acelerar el pago. O por qué. O no lo dice. El documento no lo dice. Y en esa instancia el tribunal sí tiene la opción de considerar la evidencia extrínseca. Aquí lo triste del caso es que se va a perder una amistad, una familia. Por 15 mil dólares. Mi única familia aquí. ¿Y el hijo de mi esposo? El hijo de tu esposo. ¿Por qué tú no piensas un poco en Pedro, que es como tu hermano, que se criaron juntos, mami? Por pensar en él, estoy en esta situación. Porque estás pensando en el dinero de tu esposo, mi amor. Estoy pensando en mi esposo. Porque es un alimento de tu esposo, tú no lo conoces a pena como conoces a Pedro, mi amor. Es su hijo. Tú deberías entenderlo. Es el dinero, doctora, es la economía. Deberías entenderlo. Silencio. Es el dinero lo que está predominando aquí. Porque a mí no me puede sin nadie. Ahí no hay amor. Hagan silencio en lo mío. Yo te voy a decir, desgraciadamente te tengo que negar tu demanda. Claro, ¿tú sos mi divorcio? Pero eso no está frente a mí hoy. Yo lo único que te tengo que decir es lo siguiente. Primero, cuando el dinero no es tuyo, cuando el dinero no es tuyo, cuando el dinero no es tuyo nada más, tienes que contar con la persona que también es dueña del dinero para prestarlo. El error mayor aquí lo cometiste tú. Porque tú tomaste el dinero. Pero en ella, ¿por qué? Si yo tengo dos años. Oye, no confundas las cosas. El error que tú cometiste fue no decirle a tu marido que le ibas a prestar el dinero a Vilma. El error lo cometiste tú. Y tienes que asumir las consecuencias de dicho error. Ella te devuelve el dinero, como dice el pagaré. No puedo hacer otra cosa. Te niego la demanda. He dicho caso cerrado. Muchas gracias, doctora. No me parece. Hacemos un desceso y regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.